El champán las pone Mimosa y este es súper fácil de hacer. Voy a agarrar el jugo de naranja, también un espumante, voy a usar Brut de Chandon, pero puedes usar el de tu preferencia. Dejé la copa congelándose, que es lo mejor que pueden hacer, dejarla ahí antes y vamos a montarlo que es muy rápido. Le vamos a colocar un tercio de la copa con jugo de naranja y después solo vamos a completar con el espumante, el de tu preferencia mis amigos. Y así de simple. Voy por una naranja, voy a cortar una rodaja y la vamos a decorar de esta forma. La doblamos que le va a dar un visual bien bonito. Y ahí está mis amigos, Mimosa perfecta y súper fácil para fin de año. Quedó sensacional. Háganlo chicos, sáquenle una foto, etiqueten arroba drinkeros AL con el nombre del drink Mimosa, que lo subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!